Ángela, soy la asociación, digamos, anfitriona de este encuentro de encajera. ¿Cómo sentís al recibir a tantos pueblos aquí? Muy orgullosa, muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta. Estamos deseando que llegue este día para juntarnos todas. Que no se termine esto, que no se termine y que siga. Y todos los años que el alcalde los haga esto. Las niñas pequeñas algunas, y en muchos pueblos sí los hacen, las niñas pequeñas quieren aprender. Ángela, y lo que no puede faltar en este tipo de encuentros son los dulces, ¿no? Los dulces hay que hacerlos todos los años. Y son caseros, que eso está buenísimo. Se chupa uno a los dedos. Lo que no te veo, Ángela, es trabajar. Trabajar no se trabaja, este día no los pagan para trabajar. Me vengo con Aldea del Rey. Emiliana, ¿qué estás haciendo? Pues mira, para un abanico. ¿Y cuál es tu momento preferido del día para hacerlo? Pues después de cenar, que es cuando menos tengo que hacer. ¿Y hoy qué tal la convivencia por ahora? Bien, bien. Nos ha tratado muy bien y estamos muy a gusto aquí. Mira qué rápido vamos a llegar hoy a Pedra Buena. Mercedes, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un encaje para un delantal de manchega. ¿Para quién es ese traje de manchega? Para mis nietas, para mis nietas. Para el borde que lleva abajo, el delantal de cuando bailan las juntas. ¿Y a ellas no les has enseñado a hacer encaje de bolillos? No, no quieren, no les gusta. Yo sí, me gusta mucho, pero ellas no. ¿Cuánto tiempo le inviertes tú al encaje de bolillos? Una vez en todas las juntas, 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 todas las juntas y no. Yolanda, qué orgullo que tu hijo sea de los pocos que va a conservar esta tradición. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y le has enseñado? Yo, en casa. Y a ti supongo que tu madre, ¿no? No, yo no. Yo aprendí en la Universidad Popular de Nicoló. Yo tenía una vecina que cuando era pequeñita ella se salía al sol a hacer encaje y yo desde chiquitita la veía y me gustaba, me gustaba, y luego hasta que ya pude ir de mayor a aprender. ¿Y a ti, Javier, te gusta el encaje de bolillos? Sí. Será de los pocos de tu clase que es capaz de hacer esto, ¿no? Sí, es lo único, yo creo. Rosa, tú eres profesora en Torralba de Calatrava. ¿Tú me enseñarías a hacer bolillos? Sí. Toma la almohadilla. Venga. Vas a hacer los encajes como yo te diga. Venga, mira, este lo pones aquí. Venga, este aquí. Este allí. Este allí. Pero así no, Carlos. Hijo mío, no te enteras. Por favor. ¿Cómo va a ser complicado, Rosa? Bueno, ¿cómo va a ser complicado? Se han aprendido algunos chicos por teléfono. Vego, tú eres la profesora, una de las profesoras de la Universidad Popular, porque aquí también tiene cabida todo lo que se hace dentro de la universidad. Todo. Tenemos curso de pintura, tenemos curso de password, de manualidades, de corticofección, que yo soy la profesora. En el encuentro de encajeras todos los años salimos aquí y lo hacemos, para que la gente lo vea en vivo, porque hay gente que a lo mejor no va a la universidad, pero aquí viene y lo ve y se anima. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¡A luego! Oye, Carlos, pero ¿dónde vas que me dejas los bolillos a medias? Pero bueno, eso no puede ser. Si empiezas otra cosa, tienes que arrematarla.